Me resisto a creer que te vas Ni siquiera comprendo por qué Pero si te vas, si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame, recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida El amor de mi vida Tal vez tú nunca me amaste, tal vez Yo, yo nunca lo quise entender Tal vez tú mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera tú mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar Pero si te vas Si te vas, te pido no llores Pero si recuérdame, recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida El amor de mi vida Tal vez tú nunca me amaste, tal vez Y yo, yo nunca lo quise entender Tal vez tú mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera tú mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.